Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El concejal de Arauca busca reunir la clase política en el Consejo Municipal para firmar un compromiso en materia de seguridad y enviarlo a la Presidencia de la República. La proposición será hecha mañana en el recinto del Consejo. El concejal de Arauca, William Paul León, hará la proposición en el Consejo de la invitación a la clase política del Departamento de Arauca para que asistan a la sesión donde se tratará el tema de seguridad. El informe como tal, la petición nace del concejal Socadawí, y aunado, les he pedido el apoyo para presentar la proposición el día de mañana de invitar a toda la dirigencia política, tanto del municipio capital como la relevante en el orden departamental y al orden nacional. Hago ese llamado a los diputados, representantes, al señor gobernador y al señor alcalde, junto a los concejales, para que en el recinto nos sentemos a tomar posiciones reales en materia de seguridad. No se trata de pronto de venir a que nos aplaudan o a dar las quejas que ya conocemos, porque es muy triste. La gente dice que pronto no estamos tomando acciones, pero acciones sí se han tomado. Lo que pasa es que en los consejos de seguridad siempre se habla de lo mismo y es la sensación que tiene la gente. Van uno o dos días, recogen, patrullan dos o tres días y listo. Se vivió un paro armado que deja muchos insabores, muchas posiciones de las personas. Según el concejal de Arauca, William Paul León, el día de las sesiones se firmará un pacto colectivo con toda la dirigencia política y será enviado a la presidencia de la república. ¿Cuál es la proposición? Pues que vengamos todos, firmemos un pacto colectivo en el cual se le haga una exigencia al presidente de la república para que actúe de verdad en materia de migración y control de frontera, para que regule el paso como tal a nuestros compañeros venezolanos, no de manera de estigmatización, sino que haya un control real, porque nosotros no podemos negar que así como viene mucha gente buena a trabajar o a hacer situaciones de compra, de comercio en Arauca, viene también muchísima gente mala. También lo manifesté que no solamente son los únicos culpables de materia de seguridad, también hay muchos colombianos que aprovechan esta situación, pero sí quedó ese sinsabor ahorita de que tres días y no se veían carruchas, no se veía delincuencia tan alborotada. Entonces quiere decir que si le damos un control efectivo a la frontera, podemos empezar a controlar un poco más la seguridad. El líder político manifestó que la policía siempre en los informes, en las sesiones de seguridad, lo único que argumenta es que cuenta con poquito personal. Es muy triste que venga la policía y nos dé un parte y nos diga que no tienen efectivos suficientes para poder ayudar a la seguridad y el control del municipio. Y que la Armada el año pasado venga y nos diga que casi no tenían gasolina para sacar las lanchas. Entonces, si son las personas que nos tienen que cuidar y no tienen los suficientes recursos para poder hacerlo, pues es complejo decir uno, tengo esa sensación de que voy a tener seguridad total en mi municipio, en mi departamento. Entonces, ya no se trata de, bueno, yo me tomo la foto, fui y hablé con tal, no. Vengamos todos, firmemos un compromiso real con los ciudadanos del departamento de Arauca, exigiéndole al señor presidente un control en materia de seguridad real, de que nos apoye con todo lo que tenga que ver con migración. Entonces, creo que es una situación, es un momento importante que no haya distintivo de partido ni nada, sino que lo que se busca es esa sensación de tranquilidad para los araucanos. La proposición será presentada el día 19 de febrero en el Consejo Municipal de Arauca.